¡Al abordaje! Si buscas acción Entonces, tú eres el mariachi que vino a mi tierra, mató a mis hombres y se cogió a mi vieja. ¡Pues ya no! Drama Comedia Entonces, el sordo le dice al tonto, ¿cuántos son? ¿3 más 2? El tonto le dice 7 y el sordo dice, ¡desde aquí te brinco! Pues te equivocaste en el podcast. Aquí tenemos deportes, muchas cosas geeks, algo de noticias y muchas cosas más. ¡Bienvenidos a la Hora del Bucanero! ¡Yo, ho, ho! ¡Bienvenidos a la Hora del Bucanero! ¡Eso fue la Lipa Marina que nos da una nueva bienvenida más calurosa a todos nuestros podcast. ¿Escuchas? Lipa Marina, por favor. Buenas noches, es un poco tarde por acá. No hay mucha planeación, así que iremos un poco al vuelo. Y como siempre, el vigía de este navío honesto. Uriza Salmarino, el capataz, digo perdón, el contramestre de esta hermosa tripulación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que disfruten este nuevo capítulo. Sencillo de la botana, Aquaman de los Chetos. ¿Chetoman? Chetoman. ¿Cómo decían? Tomador de acaparras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más aquí, escuchando. Te quedaste con uno. No, no voy a decir eso. Y el hombre que le da a Tigazo a los Negros, el capataz de este hermoso barco. Sean bienvenidos señores, esperamos disfruten este nuevo episodio. Ese fue John Galeón y yo soy el navegante del muerto. Y antes de empezar, recordamos que nos pueden escuchar en Podmatic, obviamente. Tenemos el canal libro. Y también en YouTube. En YouTube, en UTV. En UTV. En UTV nos pueden encontrar también, así, ahora volcándolo. Y nuestro correo es... laoravocanera.yahoo.com Y... ¿Esto sonó? ¡Zara! ¡Vamos! Es que estamos ya en este arcovídeos de emociones. ¡Cotorro! 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 ¡Extra! ¡Extra! ¡Barba roja! ¡Se pintan las barbas! ¡Extra! ¡Extra! Noticias. Y la primera sección o nota nos trae Luis el Marino y es noticia... Bueno, Luis es el Marino y la Lipa Marina, de hecho. Nos trae noticias muy relevantes e importantes para todos nosotros. Bueno, y empezando con esta semana, pues ya se inició el tope de la deuda. Ya por fin se llegaron a un arreglo los republicanos y demócratas hasta que... Bueno, bajó el dólar. Es una importante, ¿no? Bajó el dólar. La deuda de Gabachilandia. Sí, Gabachilandia. Para ser más específicos. Sí, de Gabachilandia. Porque aquí no hay demócratas y republicanos. Bueno, quién sabe. Hay de chile, de mole y de dulce, la verdad. Hay nada más son dos. Pero una noticia más importante, aparte del tope de la deuda de Estados Unidos, es que en Brasil... ¿Qué nos tiene en Brasil, Lipa Marina? Brasil, una sorpresota para todos los que nos gustan los videojuegos. Un PlayStation 4 costaría 1,800 dólares, que son 23,000 y cacho de pesos. 23,400 pesos. O sea, algún valiente que se quiera ir para allá. O sea, más o menos el enganche de un coche. Ándale. Depende de qué coche. ¿Un sedán? Sí, depende de qué coche. O compras una moto. Depende de qué moto. Una itálica. Una itálica. Una itálica. Una itálica, ¿qué? ¿150? ¿Aquí sirve para trabajo? No, así te... Sobra, sobra. ¿Ya vi ese programa, amigo? Te sobra, te sobra. ¿En dos ruedas? Ya lo vi. Te sobra ese dinero, te sobra. Oye, ¿está guapa la compresentadora? ¿De dónde? Se ve que está medio pendeja, pero... Está guapa. De un programa que está editando... Un programa de motochiclotes. ¿En dos ruedas? En dos ruedas. ¿23, 24? En TV7. Oye, entonces, ¿te vas a ir a vender este PlayStation 4 ayer? Ese es mi plan, ese es mi plan, comprarme los PlayStation en Tepito. A huevo. Y me voy a Brasil a venderlos. Sí, ya. Los vendo en... Para ser... En serio, es leal, los vendo en mil dólares. Pero... Oye, 800 dólares menos que todo dar. Pero se va a llevar, este... Playestación. Se va a llevar más. Playestación. Playestación. Cat. Cat. Porque es francesa. Sí, claro. Sí, cat. Cat. Es un cat. Playestación de culturas en ese aparato, ¿no? Exactamente. Oye, entonces, en Blu-ray es en DVD. Oye, pero, una prueba, ¿por qué, este...? Pues, ¿por qué el precio? La inflación, ¿no? Pues, parte y parte porque... ¿Por qué la inflación del precio? Pues, es como en México, también le suben un poco, entre comillas, porque también aquí va a estar, ¿qué te gustan? 12 mil pesos, fácil. Oye, comparado con 6 que están en Estados Unidos, o sea, es un artículo de lujo, ¿verdad? Yo creo que va a llegar más caro aquí, ¿no? No, el One, el One, el One, el One está en 8500. Van a estar a la par. Van a estar a la par. Ah, ¿sí? Sí, van a estar en 8500. Yo me acuerdo de haber visto el Play 3 cuando salió en 13 mil pesos en el Palacio de Hierro. Ah, bueno, es que el Palacio... Bueno, yo pienso que, a lo mejor, yo creo que, sí creo que van a estar a la par, 8500, 9 mil pesos aquí. Yo no creo que suban. Y lo que yo leí hace ya bastantes meses atrás, es que iba a salir como mil o dos mil pesos más barato el PlayStation a comparación del One. Pero en Europa será. No, aquí en México. No, bueno, en general, es la política de PlayStation que tiene, que sus consolas eran más baratas y sus videojuegos eran un poquito más caros, y en Xbox es al revés, la consola es más barata y los juegos son más caros, pero no son las políticas de hace unos años, ahora ahí creo que ya les vale madre y todos lo venden igual, igual de caro. Sí, pues al final y al cabo, un juego de PlayStation que te vale ahorita 800 pesos, 900 pesos, casi a la par que el Xbox. Por eso yo sigo esperando mi PlayStation que le quepan de esos cartuchos de cuadradito de Chavitz. Exactamente. Sí, adaptado. Y de hecho, la tecnología de esos es que entre más le suplas, el polvo de tu mamá cae. Ojalá. Ojalá, güey, exactamente. Tiene mejor definición en el juego. Es maravilloso. Qué Mario Bros 3, güey. Nada, qué la chingada, güey. Esa es tecnología, güey. Y si es un videojuego de incendios o flamas, es este, divino, ¿no? No, güey. Se siente. No, güey. No, güey. Hace corto. Te da corto. Serán cortos. Aquí haciendo unas pruebas a los compañeros antes de seguir en el navío, ¿no? Ese navío nadie lo ve. Sí, claro. Ese navío nada. Sí, eh. Pero bueno. Es la prueba que ponen antes de subir aquí a la verborrea. Claro, por supuesto. Pero aún así, ¿estás de acuerdo que... Uniches dólares es una cosa... Es una metade madre. Es una estupidez de dinero, güey. Pero es como dice el IMPA, güey. Es un artículo de lujo y va para cierto mercado. Pero que esto es para sí, tiene más de nada que los... Uno, sí. Sí, Brasil tiene más lana que nosotros. Pero... Al final, el caopero no todos, güey. Yo quiero pensar que hay gente que tiene ese dinero. Si no, ni para qué lo meten ahí. Sí, precisamente. A lo mejor no van a vender las mismas cantidades de consolas que aquí en México, en Europa, güey. A lo mejor nada más van a vender el 30% o 40% para aquí, güey. Pero... Es negocio. Pero no es mercado para Sony entonces, güey. Claro, güey. Es negocio, güey. No, no, no. No es mercado, güey. Ah, bueno, no es mercado. No es mercado. No es mercado. Es que ya entre fútbol y carnaval, pues ya no tienen tiempo de jugar mucho, güey. No sé. Se la pasan ensayando su zamba para el carnaval. Igual en mi PlayStation van a ver un dance dance de carnaval, güey. Ah, sí, 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 claro, claro. Pero también, ¿sabes qué podría estar pensando? Lo que... Es un exitazo, güey. No podrían... Se va a hacer de fútbol. Se va a hacer como un Kinect. ¿Qué? Kinect. Ajá. De fútbol, güey. ¿De carnaval? De carnaval y disparos en las favelas, güey. Survivor favela. Grand Theft. Survivor favela. Este, Brasiliano. Sí, exactamente. Grand Theft, San Pablo. San Pablo, ándale. San Pablo. San Pablo. No, te haya lo que jugar, por favor. No, no. Un exitazo, güey, ya. Güey, pero no entrarían ahí este, la cuestión de las piraterías, la mafia y demás. Tal vez a lo mejor Sony envía cierta cantidad de productos, ¿no? Pero del otro lado existe, como en todos los países existe la mafia que mete sus productos por otro lado. O sea, los embarques. Entonces, ¿no crees que también ahí habría... Claro, o sea, no dudes que la mafia vayan a Paraguay o a Argentina y se sacan... Y se lleven los juegos. Y se lleven los juegos, exactamente. Un comentario de un brasileño aquí donde está la nota es el 65% de su precio son impuestos. No, mames. Es que es con razón. 65% son impuestos. Sí, ya. Y agradezcan que la nueva reforma... Bueno, iban a tocar los videojuegos, de hecho, ¿eh? Pero no les quiero. Iban a tocar los videojuegos. Iban a meterles ya, iban a los videojuegos. Pero eso va a ir todo a comida... Para mascotas. Para la de... Y refrescos. Y refrescos y dulces, botana. Estaba yo pensando hacer un paro. Oye, güey, ¿qué pasó? ¿Vas a hacer un paro? ¿Vas a hacer una huelga o qué? ¿Vas a hacer una huelga o qué? Huelga de hambre. Quédate, quédate. Voy a ir con todo su gremio de los carritos de botero. Sí, claro. Que botan ahí. Aparte, huelga de hambre y se va a encuerar y todo. Se va a desenmascarar. Ya no va a ser Chetoman. Ahora sí va a ser Patilla Blanca ahí enfrente de... Palacio Presidencial. Sí, no, estaba pensando seriamente. Encuerado sin la cara de Cheto y con el cuerpo de Poffet. Una teoría más es que Japón nunca le ha ganado a Brasil en fútbol. Entonces se están desquitando. Claro, esa es la respuesta. Tiene más sentido. Es la respuesta. Sí, definitivamente. Y la canción que nos acompañará en esta reflexión... Es todo el poder de Molotov. Espero que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.